...Batisilles es un recuerdo de nuestra infancia... ...cada vez que venía un amigo, un primo, un conocido... ...la excursión de referencia en aquella época... ...eran los lagos de Batisilles... ...tiene 117 ibones... ...y tiene el ibón más profundo de todo el Pirineo... ...son lagos de origen glacial... ...recuerdo yo un buen amigo mío que venía de Madrid... ...y después de llevar pues casi una hora andando... ...se encuentra a otro que ya bajaba de los lagos de Batisilles... ...y le pregunta, oiga, ¿cuánto me queda? ...dice, pues unos tres cuartos de hora... ...pues de andar esos tres cuartos de hora... ...se vuelve a encontrar a otro y dice, oiga, ¿cuánto me queda? ...dice, pues unos tres cuartos de hora... ...y esto le pasó como cuatro veces... ...y al final se quedó en el grupito nuestro de amigos... ...como la excursión de los tres cuartos de hora. We're going to Batisilles, we like the Pyrenees very much. Hemos llegado al ibonet, al primero de los ibones de Batisilles. Hemos tardado aproximadamente dos horas y media. Los primeros tienen más vegetación, árboles... ...las truchas en el invierno se mantienen en el ibón... ...debajo de hielo. Fijaos de capacidad tiene la datación... ...que incluso de las grietas de las rocas... ...salen pino. Otro de los ibones, a dos mil metros de altitud... ...estamos en el ibón de Escarpinosa. Tendríamos el valle de Estós, que nos cruza al frente... ...y la ladera que hay justo al contrario... ...sería ya Francia. Como ha sido un año de mucha nieve... ...estamos en julio y cerca de los ibones... ...aún hay neveros. Fijaos un poquito en el cambio meteorológico, ¿no? Empezamos la mañana con un día despejado... ...sin una sola nube. A lo largo del día se han ido formando nubes de evolución... ...y en este momento veis que se están cubriendo... ...todas las cumbres, ¿no? Que puede ser que hacia la tarde, pues sea lluvia. He disfrutado cada minuto de las tres horas... ...que hemos estado caminando para llegar aquí. Me siento a gusto, un lugar tranquilo, agradable... ...la sensación es de libertad, ¿no? Son preciosos, dignos de ir a visitar... ...y de ir a pasar un bonito día de verano. ¡Suscríbete al canal!